En este mes de recorrer lo que encontramos en un lugar, estamos en las tías de Ronda, un lugar en pie como nosotros y que hoy celebramos el Día de las Enamoradas, un lugar que es casi un segundo de chingada, que nos parece muy cojado para entrevistar a una como la mujer, una gran persona, una gran profesional, secretaria, que hoy se probaría y yo creo que con la profesión del Día de las Enamoradas, una gran compañera y que en un lugar como ella ha seguido un tiempo trabajando muchísimo y que ha continuado y que no se muestra el Día de las Enamoradas, que hoy está un pequeño dominante de los nuevos proyectos públicos, incluso en esto aquí en España, aunque se muestre que no haya violencia, violencia, aunque haya nacido por cierto, y sobre eso se ha gustado que ahora ya lo voy a dar con el todo y que voy a hacer que hoy en día es un paso como un día de enlucinación, que hoy se puede darme un fin de recorrer, que hoy se puede darme un fin fantástica, que hoy se puede darme un saludo a la gente que está trabajando en todo. Y en estos escenarios de la Enamorada, en este caso de la Unión de Cier, todo lo que ha explicado en todo, pero no, 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 no. en la cual está indicado, por supuesto, como directos a las de las fundas, si hay directos a los contacto en tiempo, como el trabajo de ello, pues por el tiempo que podemos hacer los trabajadores, también como ustedes, en la comunidad, 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 es un éxito, es un éxito, es un éxito, es un éxito de trabajos grandes, y es una misma, y es para las pequeñas, bueno, es una que es para las pequeñas, y no te entienden, y es todo. Bueno, a veces, no es una situación, pero también, como que es un trabajo, hay que comentar, si no, en este año, pues que estás con el trabajo de las instituciones, pero no se les ha gustado, 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 sino también, y a veces que está bien, y también muchas veces, y también hay muchas formas, queивают tu Answerings, tuwar Nerdos, no es una accedencia de capítulos, entonces la historia, que si apostleda, en la Maripa . Y en varias personas, se les van a llevar, y�, y aún no se hacen en esta fe, si tiene una situación, y se va a ser como un gäste, y todo, que entre ellas varíaots de los検証, que a veces éremot Communication, y que va a ser un timbre, No, 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 no. espero estar en un momento ahí que las cosas que no me quedan no pasan para personalizar las cosas que no son los proyectos y no son las privacidad o las cosas que no son y no podemos hacer un partido que no hay que hacerse mucho pero que no hay un sitio distinto como en México Colombia y Marcos y toda la cosa en un año que no hay alguna descartación pero esta intervención esto tiene un momento que está sentado con el gobierno y en otros lugares muy bien estamos en toda España y tenemos un momento que no hay esa nueva la cuenta como en todo espacio y no hay un momento que no te gustan y no te gustan y no te gustan y no te gustan pues esto pues esto pues esto puede ser porque en el momento que no te gustan y no te gustan y ya no te meto la lean un parámetro, un poquito por ahí, me decía, ¿no es proyecto muy interesante? ¿Tengo que algo? Pues si esto es proyecto, ¿por qué no estamos dando una idea de la norma que se entiende a buscar aquí? Sí, la norma es que tienes en la norma, entonces tenemos casi dos años, como es un nuevo proyecto que hay momentáneo a través de por eso, también hay que hacer una organización, y esto consiste en la construcción de una organización, y aquí tenemos que utilizar la organización, solamente por eso, que una organización a la política, tenemos que comprobarlo con las entidades, que no tenemos una interna tecnología, entre el que no vean, con todos los protocolos, y tenemos que hacer, tenemos que hacer, nosotros no diré que se va a poder, antes estamos en el mes de los anteriores, tenemos que tener, nosotros no es un problema, tenemos que ser concretas políticos y tenemos que hacer, con todos los protocolos, tenemos que tener, con todos los protocolos, con todos los protocolos, With us, podemos en un par de tiempo, la primera vez sobre, pero es lo que se empezó en un momento, es un tema de esto, lo que hacemos con las ochenta casas, y también en el fútbol, lo que hacemos desde el régimen que no se sumen las últimas, lo que hacemos con el nombre, lo que hacemos en la línea, esto es lo que vamos a decir, porque nosotros tenemos que irnos a ver el fútbol, nosotros tenemos que irnos a ver, nosotros tenemos que irnos a ver el fútbol, porque ya no tenemos que irnos a ver, nosotros tenemos que irnos a ver el fútbol, nosotros tenemos que irnos a ver, todos los países, nosotros estamos en un entupatorio, y nosotros estamos en un entupatorio, porque puede ver que no hay todos nosotros, nosotros no nos vamos a 있어요, nosotros nos vamos a ir a ver, pero no nos vamos a ver, yo ahora estamos en un entupatorio, y me gusta que también estás, estás para marchar y escucha muy bien, me gusta que este tiempo es así, que hubo ganado mucho que contar en tanto mucho tiempo de estudiar en tantos festivales y que no hay que presentar una vez como la gente que hay una vez que hay que tener que tener que estar en el hoy pero bueno, todo lo sería entendiendo las alquileres de la gente en México porque no hay que ser muy práctico porque no hay que estar en los colegios como el país, como el país, pero entonces estamos contando que es posible que no te hagan de que se entornan después de pronto y tener que sentar una senza porque no sé que somos estamos en la ciudad, estamos en la ciudad, estamos en la ciudad, estamos en la ciudad. En este caso la gente no me parece muy bien, pero también en la ciudad, tenemos la atención de la gente. Pero no sé que somos cristianos, que somos cristianos, que somos muy antiguos. Eso no tiene su que no se escapacitar. Es un millimero de negocios en un caso público y de todas partes. Entra en la pregunta, hay una gente que no está tan, no está tan tan que se quentean. entonces la provincia que hay sobre México, estamos sumados, es el curso de la Puebla, también la televisión de Cámara, y no hay un, no hay un, no hay un, no hay un tiempo, les vamos a hacer las cosas, y después, entonces, todo lo que viene a los dos años, después, hay que estar secuestrados, y tenemos que buscar un sitio de agua, y también hay tantas cosas que tiene que haber un buen, y toda la gente, todo lo que viene, es una cosa que va a dar, y es un proyecto de eso. ...singarlo, las escribimos, ¿no? ... Considering me comentaba lo que siempre está en el juego, pero cómo quieres que llego desde las estantes más que no hay tu yea, creo que cese te parece el río, muchas gracias, todos los trabajadores son muy diferentes y hay que++, "'muy differente'ajo, sí sin ser vamos a ser yo necesito todo lo que se inalaba y escribiendo open también las que escribieron en tu sespa de ahí cuando llegamos tiene que ser un título de la parte negra no... tiene que ser un título de interés de lo que tienes que contar cuando estudios en Tareza no me trae la emoción en esta cuestión lo que duerme quiero ir al desequipo que se cuesta y no me hacen que en lo que tienes externos en mis actividades no... 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 esto es que tengo tengo muchos, a veces que hay en el medio de la gente que se construyó y no quiero poner, se tengo un poco de medios, y me lo quiero poner sabes, entonces yo pienso en cómo agregarme el que tengo que llevarme a gente tengo que ser tu apuesta, me voy a contar una historia de lo que tengo en el tema, 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 en el tema no es el tema, en el tema, en el tema, en el tema, en el tema una clínica no es el justo, ni tengo el correcto, con lo que puedes tener, con lo que va, oír de contadores, me encanta, yo pienso que me gusta que hay que llevar, para que no hay que hacer que perfumbre, no hay que complicar, lo que es lo que hay, es lo que tengo que llevarme, es lo que tengo que llevarme a buscar, y que no fueron, los americanos, no fueron en suerte, pero eso es una cosa que se es mi vida bastante, son iguales, y los trabajadores no una gran comprenderla y como dije, lo que dije es que ya en muchos nos encuentran en que contactamos cosas, conversaciones comentarios, y me acuerdan con muchísimas que vaya muy bien el proyecto con tu iniciativa y muy trabajas, de forma que vaya que te dice como lo ha hecho nuestra obra, que no la voy a tener el salgado, es lo único que te puedes hacer para esto es espacio y la verdad, sobre todo que me amenice a las cuestiones y que son franquinas. Es decir, creímos que hates un cuestion, porque no te gustes nada, no te gustes como otras cuestiones, no te guste más, pero puedes frenarás, son muy que cuatro años. Tocas años, no te griemos, te griemos, no te guste, te guste, te guste mejor, si tú te gustes, qué gusta, me gusta, me gusta, te guste el otro, un palabra que un contrato que no hay un sindicato, así que no es esto. Chau.